os pongo como está ahora mismo os pongo como está ahora mismo el bracket como está el bracket ahora mismo del QL cerrado de Challenger donde ayer Notorious Legend le ganaba por 2 a 0 Oregón y Villa a los mapas según nos ponen aquí a el equipo de Centrale del Latte Roma no hubo opción para el equipo italiano ganó el francés Notorious Legend que perdió contra Dead Inside un Dead Inside que ha estado muy fuerte Dead Inside que le ganaba por 2 a 0 a Audacity yo creo que Dead Inside es uno de los favoritos para meterse Agüita con el segundo bracket ¿el de abajo dices Escribath? ¿o qué? no sé a qué te refieres con el bracket de abajo creo que los dos tenían buenos equipos bueno Dead Inside que ganaba por 2 a 0 a Audacity Dead Inside que perdía un mapa de hecho contra Notorious Legend imperial de Villa pero luego ganaban Oregón y Club y Dead Inside que se medirá a Coana que fue el verdugo dice Escribath que sí que la parte de abajo ahora la vemos un Dead Inside que se enfrenta al verdugo de los equipos españoles que es Coana Gaming Loteros le ganaba por 2-1 a Imagine Eleven creo que Lyon estaba enseñando el mapa que jugaron en ese Oregón la remontada esta espectacular de Loteros en Oregón nos ponen por aquí como fueron los mapas el mapa de Club lo ganaba Loteros el de Consulado lo ganaba Imagine Eleven pero no hay traqueo de Wikipedia y en Oregón que era el definitivo ganaba ahí finalmente Loteros y se enfrentaban a Coana un Coana que venía de ganar a Raiders por 7-3 y 7-2 en Oregón en Consulado lo que fue un partido muy abultado para Coana fueron muy superiores en Oregón abusando de Jing abusando del pick de Jing y en Consulado más de lo mismo jugaron muy bien con ese pick a su favor el band de montaña que luego vimos que sí que fueron capaces de sacar y de hacer efectivo contra Loteros que estaba bien hecho por parte de Raiders pero tenían unas bajo la manga luego Loteros perdía contra Coana por 7-4 y 7-1 en Oregón y Consulado con band de Jing pero con montaña abierto Coana aprovechó muy bien en Gorgona el pick de montaña y la verdad que Coana fue un equipo ayer muy superior a los equipos españoles a los dos y en Consulado creo que se empezó a notar un poco el cansancio de Loteros al menos desde fuera parecía que podría ser cansancio de Loteros que no llevaban dos boteres seguidos además el de Imagine 11 muy intenso y parecía un poco complicado Sobi I'm not casting today I have to send a host for Primo 6 ES and I cannot cast today so sorry Sobi así que Coana que es el rival de Dead Inside para mí si tuviera que dar un partido daría el Dead Inside contra Coana yo si tuviera que haberme pedido algún partido me hubiera pedido este Coana contra Dead Inside creo que es el partidazo aunque en la parte baja del bracket también tiene mucho nivel Ambush equipo que estaba en el top 4 de la liga Nordic que le eliminaba Team 86 un conjunto de jugadores si no me equivoco eran de UK y de República Checa y Holanda así es pues le ganaba por 2 a 0 a Ambush en club y en café Orbit por su parte ganaba Sleepy Gang para mí uno de los equipos quizás no más sencillos pero que yo al menos no les veía mucho nivel de los partidos que vi vi pocos bots de los cuales abiertos porque no tenía mucho tiempo pero me vi uno de Sleepy Gang y no me parecían la gran cosa creo que además cuando se metieron no tenían un bracket excesivamente complicado al menos así lo valoro yo y Orbit le ganaba 7-2 y 7-5 café y parque ese mapa sí que se dio en el canal de Frenchy si no me equivoco y Orbit Orbit que está jugando con Motti Orbit que es una apuesta fuerte por parte de la escena francesa y yo creo que es un equipo que es favorito también Orbit ganaba a Team 86 en parque y en café y se coloca en la final contra Makers son Makers que viene de ganar a La Luzanne el equipo francés y a Koba Esports Koba que es el equipo finlandés que ganaba Playindax 7-5 7-5 dos mapas apretados parece ser creo que no se vieron en ningún directo de hecho no hay info ni de Betos y Playindax que se quedaba se quedaba fuera de la ecuación muy rápido un equipo que tenía buena pinta que la gente había hypeado mucho pero que Koba les pasó por encima mismo de Makers contra Koba 7-3 7-1 palizas de Makers a Koba y se enfrentan a Makers a Orbit ¿han llegado los cuatro mejores? yo creo que sí yo creo que sí con diferencia Dead Inside Kawana Makers y Orbit eran los mejores equipos de este QL aunque por ejemplo a Makers le ganó Movistar Riders en el segundo QL en cuartos de final pero creo que a Riders le faltó el peso mental hablando ya de que les falló a los españoles creo que a Riders les falló el factor mental creo que no estaban del todo preparados para algo así o al menos ellos no se vieron capaces de hecho Villordo lo puso por Instagram se hizo unas historias estas de de preguntas y en ese mismo ese mismo hilo de historias decía que les faltaba les falló la mentalidad y yo estoy de acuerdo creo que a Riders le falta creérselo creo que a Riders le falta llegar a un evento así y sentirse favoritos así que hola Juli ¿cómo estás? yo creo que a Riders le falta eso y jugadores lo han dicho que sí que es cierto que la mentalidad les falla llegados a ese a ese punto de los cerrados porque en los QLs abiertos juegan de una manera completamente diferente ayer se vio mucho error por parte de Riders y demás que normalmente no vemos entonces ¿qué le falló a Riders? la mentalidad creo que el nivel lo tienen y creo que probablemente tengan más nivel que Kowana o si no no es una diferencia de 2-0 y 2 palizas 7-3-7-2 no es una diferencia de 2 palizas y luego Loteros creo que Loteros a pesar de perder en cuartos de final Loteros se puede ir muy feliz de estos QLs de Challenger porque han demostrado que pueden estar no solo en un cerrado sino además ganar a un equipo entre comillas fuerte como es Imagine Eleven porque Imagine Eleven le ganó a Movistar Riders en el QL número 1 en la final y creo que Loteros para llevar un mes como mucho a lo sumo con el nuevo roster pueden estar más que contentos de haber hecho este papel y de seguir creciendo recordemos que Loteros viene de ser cuando lo cogió Baitomi el último equipo de Spain Nationals temporada 1 y no han parado de crecer de ser el último equipo a meterse en la LAN a ser un equipo que está top 4 o top 5 de España y ahora pelear por entrar en una Challenger League creo que el proyecto de Loteros ilusiona creo que los fichajes de David y de Lyon han sido muy acertados y se pueden ir más que contentos con el resultado de este QL de Challenger más que contentos perdón por apuestas yo diría que en el Dead Inside contra Kowana creo que va a ganar Dead Inside aunque lo van a pasar muy mal contra Kowana porque si baneas montaña te juegan con Jinx y demás pero creo que Dead Inside puede terminar llevándose el partido y creo que por la parte baja del bracket va a ganarle Orbit a Makers creo que Orbit le va a ganar a Makers y la final Dead Inside Orbit creo que la plaza se va para los rusos creo que Dead Inside es mucho equipo creo que Dead Inside es un auténtico equipazo y que se van a llevar esa plaza para la Challenger League y será un equipo ruso más en esa liga aparte de Winstrike Wesker hace unas horas en su stream habló más que todo de que algunos jugadores no se lo tomaban en serio no lo sé no lo sé Mochín no lo sé no estoy dentro del equipo de Raiders como para como para decirte si es así o no o sea que si Wesker lo dice pues por algo lo dirá yo veo Kawana Orbit y se clasifica Orbit yo creo que gana Dead Inside creo que es Dead Inside Orbit y se clasifica Dead Inside pero no me sorprendiría que Kawana ganase también lo vería con buenos ojos que Kawana ganase creo que cualquiera de los cuatro equipos que están aquí se lo puede llevar y pueden ser el equipo de la Challenger yo por predicciones os digo final Dead Inside Orbit se lo lleva Dead Inside es complicado dice Julik Dead Inside Makers puede ser ambos equipos tanto Orbit como The Makers vienen de una muy buena trayectoria de hecho creo que con map pulls parecidos puede ser Orbit Café Parque Café Parque Makers Oregon Consulado Café Villa probablemente sería un café y lo otro no creo que sea un parque no lo sé ¿cómo quedó ayer lo del baneo de Jinx por parte de loteros? pues que Kawana jugó montaña y les hizo un destrozo están en mi canal de Youtube por cierto os dejo por aquí las redes os pongo esta comación redes en mi canal de Youtube tenéis los partidos ya resubidos así que los podéis ver cuando queráis porque están los partidos tanto de Raiders Kawana como loteros Kawana en mi canal de Youtube más cosas la Challenger se han publicado algunos de los rosters ya por lo visto no no me voy a meter en el de Letix lo podéis hacer vosotros no prefiero que el equipo lo anuncie y tenga todo el hype del mundo llamadme tonto lo que queráis me podéis insultar me podéis escupir a la cara lo que queráis Lowland Lions les han hecho spoilers del roster Leonski Abaix Deepik Panix y Astro Astro que viene de Divison de hecho Divison todavía tiene el roster para anunciar pero Lowland Lions tiene Leonski Abaix Deepik Panix y Astro son dos muy buenos fichajes por parte de Lowland Lions para reemplazar a NextOne y que otro jugador se le iba a Lowland Lions Blast Blast fue el último en irse Blast se ve que sí Blast Blast y NextOne sí yo ya te digo yo en lo de Letix no me voy a meter lo de Letix no me voy a meter no voy a abrir el roster de Letix el roster de Lowland Lions que es un muy buen roster Panix yo le veo fuerte para la Challenger creo que para European League se le queda un poco grande al menos el nivel que mostró la temporada va a pasar y puede subir ¿cómo se llama la página? Liquipedia pero tampoco os la voy a compartir o sea la tenéis vosotros en internet ponéis Liquipedia Challenger League y os sale no voy a compartir aquí nada de Penta roster con Enemy, Revan, Blast Cactus y Alive mantienen roster no cambian nada Sector One le quedan jugadores por anunciar B1 no ha hecho cambios Divison no ha anunciado nada Mako Sirbos Teb Aleixion Gina y Kina tampoco han hecho cambios Granite Eastwood Oscar Badger Madman y JTC no han hecho cambios Isaac O'Wars creo que tampoco Riva Royal Roster Hour y Mexes no hay cambios falta el del Cuele Emanem con Jonka Nathan Yuzus Dats y Funkers Emanem ha tenido que cambiar a Blur ¿no? ¿cuál es el fichaje de Emanem? no quiero darle a los Roster Moog porque si no va a salir el que no quiero que se vea se fue Blur ¿y quién es el último en llegar? Yuzus Yuzus era el que entra Yuzus que viene de Bexel según pone y tienen a Sparxo como coach y nos falta Windstrike que tiene Smash Bayash Larry Flaerso Exodus y Razz de aquí se fue Milon y entró Razz Razz que viene de Force si no me equivoco ¿no? Razz que viene de Force si no me equivoco es el último fichaje del equipo pues los jugadores de Eretics que os acabo de decir que no que no lo voy a poner que se hará el anuncio oficial dentro de poco esperada que lo ponga vale pito para dentro suerte en la uni que no voy a enseñar Eretics porque el anuncio será dentro de muy poco y quiero respetar el derecho a que el equipo lo anuncie tranquilamente yo Eretics solo salen 4 dicen por aquí a ver a ver si es verdad si salen solo 4 a ver ah pues es verdad salen solo 4 tienen razón es verdad salen solo 4 es verdad solo salen 4 es verdad salen solo 4 falta el quinto na en verdad no me lo acabo de petar por código me lo acabo de petar por código si alguien me quería vacilar por cierto los que querían vacilar los que van de graciosos los que salen los que van de graciosos baneaditos los que van de graciosos baneaditos por listos eh Team Eretics yo creo que independientemente de quien sea el quinto que ya obviamente todo el mundo os lo imagináis todo el mundo lo sabéis jaja que graciosos sois esperad el anuncio porque Eretics hace anuncios muy guapos así que eh el anuncio que tendrá que ser dentro de poco porque la challenger empieza el viernes yo ya digo respeto el derecho de Eretics a anunciarlo no voy a venir yo a joderle la fiesta a Team Eretics ¿vale? punto punto no hay más explicación no es más explicación no le voy a joder la fiesta a Team Eretics del anuncio y que vengan y le digan a Pikachu sorprendido ya lo filtro a Alex Polo me suda la polla el quinto de Eretics soy yo espérate espérate que lo vamos a hacer bien eh espérate y que esto se hace bien se hace bien o no se hace vale 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 si me presionáis de esa manera os lo enseño si me presionáis de esa manera lo enseño si vais a poneros así de tontos os lo puto enseño ya está Team Eretics el quinto puesto sin borrarlo si me vais a presionar de esa manera os lo enseño ya está punto os lo enseño hecho ya está ya está ya está ya está hecho pueden hacer ustedes captura pueden hacer ustedes captura se sabía lo dije lo dije aquí ya está contentos ahora Eretics me va a poner Eretics me va a cancelar ya no puedo ser streamer para Team Eretics si me va mal lo de caster me lo acabo de joder con un club sois unos hijos de puta tío sois unos gilipollas tío ya me ha cancelado Team Eretics ahora de repente me va mal como caster ya no me puedo hacer unibite tío ya no me puedo ir a Team Eretics ahora qué payasos ya que lo he liqueado aquí lo pongo en Twitter ya que lo he liqueado aquí lo pongo en Twitter vale me voy a poner un tuitardo por favor que no salgan pollas vale perfecto gracias vale todos lo sabéis se ha liqueado bueno voy a poner Minus Class vale hecho ya está lo pongo lo pongo punto lo pongo punto ya está hecho lo habéis conseguido ya está me habéis cerrado una puerta gracias tío gracias voy a jugar la temporada de Challenger League con Team Eretics y me van a pinar al toque por filtrar el puto fichaje tío sois unos putos subnormales que lo sepáis me habéis jodido el puto fichaje tío me habéis jodido el puto fichaje graciosos de mierda sois tontísimos que lo sepáis vale bueno pues Eretics con Alex Polo de quinto full support yo creo que Eretics mañana es verdad mañana no puedo hacer streaming mañana me voy al pueblo hay que hacer tier list de hay que hacer tier list de la Challenger sin tener en cuenta el último clasificado esa va a estar guapa bueno puedo hacer streaming igual es un fail pero puedo hacer streaming desde el Predator desde el pueblo el viernes antes de Challenger ¿os parece? y lo hacemos ahí ya porque es que a día de hoy faltan un montón de fichajes para anunciarse falta un clasificado momento de quitar la camiseta que tienes de fondo es que me cago en Dios tío es que me cago en Dios es que iba a ser esto espectacular tío es que sois literalmente bobos macho es que sois literalmente bobos tío es que no no podéis dejar un puto fichaje a gusto es que de verdad no se puede dejar un fichaje a gusto es que me cago en Dios puta comunidad de mierda puta comunidad de mierda coño ya está ya está tío hasta la putísima polla tío ya está ¿no os lo creéis? ¿qué pone ahí? ¿qué pone ahí? jote puta ¿qué pone ahí? ya está tío está el rabo ya está el 44 por saico el 44 por saico y por lo que me mide lo que me mide la poronga ya está tío contentos 48 perdón perdón me quedé con 4 me quedé con 4 de más perdón 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 vale eh es por cierto ayer con el comando ayer con el comando eh pasó ayer con el comando pasó una cosa eh eh R6 ¿cómo es? R6 out of context ¿no? ¿cómo es? bueno le di like no me acuerdo ¿cómo era? R6 out of context ¿no? ¿cómo se llama la cuenta de out of context de R6 tío? no me sale ¿cómo se llama esa vaina tío? lo voy a dar enseguidos eh esto es esta es mirad esto que pasó ayer es que me da me da un miedo twitter tío me da un miedo twitter espectacular vale mirad esto que pasó ayer mirad esto eh Razzar por lo de las skins mirad esto que pasó ayer en el chat pone Hulik mide pito y pone que le mide 4 centímetros y pone Sneak si saco más que Hulik entro a la dronca el bot está puesto en un random entre 0 centímetros es decir lo mínimo que puede salir es 1 entre 1 centímetro y 50 centímetros o sea la opción de que saliese menos que Hulik era muy pequeña Sneak pone si saco más que Hulik entro a la dronca recordemos que Hulik sacó 4 centímetros y saca 2 espectacular tío retuiteo 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 espectacular espectacular historia en 3 actos tío espectacular historia en 3 actos bueno más cosas Alex Polo es el quinto de Team Eretix pues si acaso alguien no lo sabía ya está liqueado es Alex Polo sí es Alex Polo correcto se sabe algo nuevo de Ises no se va de Rogue de momento 100% no se va de Rogue vale no 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 el quinto de Eretix es Alex Polo sale el anuncio mañana vale el viernes antes de la Challenger hacemos podcast y hago tier list de la Challenger si me pedís predicción a día de hoy creo que los dos equipos que suben como primer y segundo clasificado son nada lo digo el viernes lo digo el viernes lo digo el viernes así os venís a ver el streaming lo digo el viernes voy a dejarme hecho un un tier maker de estos un tier list con los logos de los equipos y lo digo el viernes el viernes lo digo el viernes lo digo y los ordeno tranquilamente vale como ves a tu equipo yo nos veo fuertes nos veo muy fuertes de hecho nos veo muy fuertes lo siento Cliffhanger es lo que hay que nos veo muy fuertes mañana anuncio lo habéis jodido porque habéis empezado a decir que ya estaba en liquipedia y punto tío lo habéis jodido ¿estáis contentos? perfecto lo habéis jodido ya está punto ¿qué rol jugarás? support voy a estar jugando de Breacher ancla Curi se queda como ancla conmigo Baroth pasa a ser algo más flex saque Juca de Rummers Curi yo en punto en defensa yo de Breacher Curi de Thatcher o de Maverick o de lo que sea sí así es no me dejan jugar de Maverick no se fían de mí saque Juca bueno Baroth y saque de Entry sin ataque Juca de Flex y Curi yo de Supports ¿cuándo es la QL? esto no es un QL esto es la Challenger League tal cual esto es la Challenger League empieza este viernes todavía no están hechos los grupos grupo A grupo B no están hechos o sea que cuando haya más detalles lo vemos pero los grupos empiezan 25 de Septiembre a las 5 de la tarde era a las 6 en principio pues parece ser que es a las 5 y se va a dar en el canal de Rainbow Six ES está anunciado ya anda que no se solapan que se dan todos o sea que 7 8 y 9 y en el grupo A 5 6 ah se solapa un partido el último de este grupo se solapa con el otro grupo bueno ya veremos como lo hacemos ¿se va a dar el canal oficial? eh sí si buscamos aquí Rainbow Six ES que me da Twitter pero si buscamos Rainbow Six ES ayer se hizo un anuncio que poca gente ha visto parece ser tendremos toda la europea en Challenger League en directo en español atentos que empezamos este viernes en Twitch Rainbow Six ES y en YouTube Rainbow Six ES toda la Challenger League en español retuiteo así que este viernes empezamos con la Challenger vale pasamos a European League lo tengo por aquí esta es la temporada 2 sí esta es la temporada 2 le quito un poquito de zoom ¿qué pasó el lunes? que Team Empire le pegó una pana a Rogue espectacular en consulado ¿qué se baneó? pone band de mapas ah pues sí lo pone band de mapas bueno le pegó una pana espectacular a Empire a Rogue fueron muy superiores no hubo más chance hice tier list hice tier list y palmeé en cosas al menos en el estreno Rogue que le pegaron un palizón brutal Navi que empató con Tempra un Navi que jugó muy bien y un Tempra que supo remontar de hecho eh yo voté por el empate y fue así al final cuando debutas con jugadores nuevos lo que te cuesta suele ser cerrar partidas y en este caso fue un poco lo que le penalizó a Navi contra Tempra en ese mapa de club Tempra que jugó muy bien las cosas como son luego Vitality contra Virtus Pro muy bien Vitality muy muy bien Vitality en este mapa de Oregon no supieron cerrarlo tuvieron dos puntos de partida si no me equivoco dos o tres pero eh se les escapó por eso pero Vitality muy cerca de ganar a Virtus Pro buenas sensaciones de Vitality en el estreno muy buenas de hecho con un Hangry sensacional Kaos contra BDS creo que es el marcador más claro es decir por mucho que Empires le ganó a Rogue creo que BDS fue una victoria más autoritaria sobre el propio Kaos con lo cual BDS para mí ahora mismo es el mejor equipo de la European League y Team Secret le dio una pana espectacular hacia dos le dieron un repaso Team Secret G2 no sabía ni por dónde le venían o sea es un partido para haberse repetido porque G2 estaba perdidísimo G2 jugó horrible y le pegaron una paliza espectacular al equipo de Team Secret al G2 prácticamente no entraban al mapa G2 jugó fatal y Team Secret jugó muy muy bien me gusta mucho el nuevo Secret vale mi tier list mi tier list era el siguiente Kaos como peor equipo segundo peor equipo puse Team Empire arriba puse G2 aunque ahora lo cambiaré porque ya he visto la primera jornada no soy tonto el BDS lo puse top 3 por aquello de que se relajan siempre Navi 4 Virtus Pro 5 Team Secret 6 Vitality 7 y Tempra aquí creo que lo hice al revés creo que lo hice así creo que puse Vitality 6 si no me equivoco vale este es el el tier list que hice antes del inicio creo que G2 o creía que G2 iba a ser un equipo muy sólido venían de jugar muy bien en la GSA de jugar muy bien en el Major a pesar del drop contra BDS y creo que G2 es un equipo que por estilo de juego es un equipo que puede ir sumando muchas victorias a lo largo de cada una de las jornadas durante el split y ser primero creía que Rock con Hasty con Hasty que estaba jugando muy bien y que jugó muy bien en la GSA iba a estar arriba de hecho lo sigo creyendo el Etics no está eliminado quien lo ha dicho tío el Etics está en Challenger League y juega el viernes y el Etics ya ha anunciado su quinto jugador y está por aquí quinto jugador os lo pongo un 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 ¿Vale? Os pongo por aquí Lo de Team Eletics Que se ha filtrado hoy en la página de Wikipedia El quinto jugador que soy yo Se anuncia mañana Pero me ha empezado a preguntar a la gente y ya está Y para los que dicen que no soy yo Si le das al enlace Te lleva a mi perfil de Wikipedia No a otro Te lleva a mi perfil de Wikipedia Lo abres, te lleva a mi perfil Lo pongo en pantalla completa Lo pueden ustedes ver Que no hay trampa ni cartón Al expolo Le das al botón Te abre el perfil de Wikipedia Soy yo No es otro Al expolo Le das al botón ¿Qué perfil se abre? El mío ¿Vale? Lo están viendo ustedes No hay trampa No hay trampa No hay trampa Soy yo El quinto de Eletics Soy yo Bueno Que yo pensaba que iba a estar G2 arriba Y que G2 Bueno pues no ha dado buenas sensaciones Creo que BDS es el típico equipo que empieza como líder 7 jornadas Pierde las dos últimas Y se queda tercero Creo que Navi va a estar bien Incluso mejor que Virtus Pro Sí Creo que Virtus Pro se va a quedar esta vez fuera del team Top 4 Que Vitality No va a estar Aunque el inicio estuvo Estuvo fulgurante por parte de Vitality Team Secret Creo que está mejor de lo que yo le puse en un principio Tempra Creo que está perfectamente colocado como top 8 Aunque pueden jugar bastante bien Y luego los dos últimos tengo Cero dudas A pesar de la victoria de Team Empire contra Rogue Creo que se van a quedar así De hecho no voy a tocar nada Estoy muy de acuerdo con esto Estoy muy de acuerdo con este top que hice ¿Qué me estáis diciendo? Que mantenga encima del nombre De... De mi nombre Que me mantenga ¿Dónde? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Dónde? ¿Me habéis dicho que mantenga? O sea en plan Que me ponga encima del nombre Y a ver que sale Encima de Curi pone Curi Encima de Juka pone Juka Si pongo encima ¿Qué pone? Espérate Igual Igual es que me he quedado Ciego ¿Qué pone? Eh... No Nico No Nico Not today I have to send a host To Rainbow Six Yes Ahí tenéis Alex Polo Y pone Alex Polo Y le das al botón Y te lleva al rat Pone el ratón encima de tu nombre Coño ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? Que no pone nada Que pone Alex Polo Pobos Eh... No se lo quieren creer ustedes No se lo quieren creer ustedes Pues no se lo quieren creer ustedes La verdad Eh... Yo no puedo hacer otra cosa Yo no puedo hacer otra cosa F5 F5 le doy Sigue saliendo lo mismo Pone lo mismo Alex Polo F5 coño Le estoy dando F5 F5 ¿Qué? 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 ¿Estáis tontos o qué? ¿Qué pone Alex Polo? ¿Sois bobos o qué? ¿Sois bobos o qué? ¿Que el quinto de Team Eretix Es Alex Polo? ¿Que no lo quieren creer? Pues no se lo quieran creer Tío No se lo quieran creer Tío No se lo quieran creer Yo... No puedo hacer nada Tío Si no os lo queréis creer Que es Alex Polo Pues no os lo creáis No os lo queréis creer Pues no os lo queréis creer La verdad Pues ya está Es que si... No hay más ciego Que el que no quiere ver No hay más ciego Que el que no quiere ver Ya está No hay más Yo le he dado a F5 Y sigo poniendo al Spolo No veo aquí ningún tipo de trampa Pero si ustedes vosotros No se lo quieren creer Que soy el quinto de Team Eretix Y que voy a jugar la Challenger con ellos No se lo crean No tenían a nadie más No querían ponerle un contrato a nadie Para la Challenger Me han fichado a mí Es lo que hay Comento el viernes Porque el viernes juega solo el grupo En el que no está Team Eretix Punto ¿Cómo que pone Iru? Alex Polo Pero si eres cojo Pues yo qué hago, tío Me han llamado a mí Lo siento A ver Espérate Les voy a pasar Les voy a pasar el contacto de Blase Con dos zetas Y con dos es Diez Voy a mandarle A... Voy a mandarle a DeGref Le voy a decir DeGref, tío No me fiches a mí Que es al que quiere tu equipo Ficha a Blase10 Se lo voy a decir Blase, tío Eres el quinto de Team Eretix Enhorabuena, hola Menos mal Yo no hago las normas, tío Yo no hago las normas Querían a un chaval para jugar Querían a un support Soy yo, tío Ya está No lo queréis creer Pues no lo queréis creer Este es el tier list que hice antes Y sinceramente no lo tocaría La verdad Creo que lo mantengo Creo que lo mantengo Creo que no me voy a bajar del barco Es Blase10 Voy a llamar al tío de Wikipedia Y le voy a decir que ponga Que es Blase10 Porque es Blase10, tío Yo sí te creo Enhorabuena Gracias, tío Álvaro Joder, es que de verdad O sea, se liquea Me pongo la puta camiseta Que me han mandado Para que la estrene Para el viernes Nada, no me quiere nadie, tío Pues ya está Baja a Rogue No Rogue creo que va a jugar bien De hecho, si bajo a Rogue Es así Como mucho Pero... Venga, lo dejamos así Rogue tercero En la página dice Que es Ilu Pues en la mía Pone Alex Polo, tío Estará sin actualizar O sea, yo Yo lo siento Pone Alex Polo Pone Alex Polo No se lo quieren creer ustedes Pues no se lo quieren Lo están viendo en mi directo Que le doy a F5 Y carga lo mismo Pues ya está Confirmo Dice alguien Perfecto Pone Alex Polo Ya está Que seas tú Esta cuota 10.000 Pues no me crean, tío Hay gente que duda de mi talento, tío Es que, no sé Que es un reemplazo temporal Que voy a jugar solo una temporada Y punto Temporada de Challenger y vuelvo A mí me viene bien la experiencia jugando Y a ellos os viene bien tener un suplente de garantías Punto ¿Cuándo irás a la Gaming House? No Juego Juego desde casa yo El resto en Gaming House Juego desde casa yo ¿Qué más nos falta? Prediciones de hoy, ¿no? El tier list está hecho Me falta hacerme uno para Para la Challenger League Haré podcast el viernes Antes de la Challenger Que comento yo con Adonai Yo comento todos los partidos Menos el de Team Eletix Porque lo tengo que jugar No hago el skin de calentamiento Porque al final Yo solamente droneo Y ya está Yo confío en ti, Polo Y me creo que seas tú Vale, gracias, tío Vale, gracias ¿Polo va a entrar G2 en el Invitational? Pues tiene que ganárselo De momento se llevaron muchos puntos Del mayor A la estrella del equipo Le dan libertad Es como jugar desde casa Está perfecto Ya, ya Si es que es así O sea, a ver Que a mí no me piden A mí no me piden que mate A mí me piden que dronee Punto A mí me dicen Polo, mete un puto drone Yo digo Perfecto, Juca Tienes uno aquí Tienes uno allá Y con el ping 2.0 Literalmente cualquiera Puede hacer mi función Pero me han cogido a mí Tío, yo qué sé Es lo que hay Es lo que hay Tengo ganas de verte jugar Yo estoy un poco nervioso La verdad Estoy un poco nervioso Pero bueno, mañana anuncio Mañana anuncio Mañana anuncio oficial Y punto Infravaloras a Empire Espérate que lo pongo más abajo Ahí está Empire perfecto Empire se va a comer un troño Como un piano de grande Igual me equivoco No tengo yo la razón absoluta Pero yo a Empire le pongo aquí abajo ¿Le ganaron el otro día a Raw? Sí, pero bueno Ya está ¿Polo es muy hater de Empire? No, simplemente he confiado Muchas veces en ellos Y siempre palman Con lo cual Pues no tengo mucho más que decir Ese es un poco Mi top justificado Hay alguna duda Especialmente Entre estos tres equipos Es difícil de decir Cómo van a quedar Me encantaría Vitality aquí Y estos dos equipos abajo Me encantaría Por Goga de vuelta En un mayor Pero No lo sé A ver si la skin de Valkyrie y de Vitality Les da un punto Por cierto Sizer de Entry Ya, ya, ya Un poco XD La verdad Un poco XD Sizer de Entry Pues la verdad Que no entiendo nada En la vida No Cosas que no entiendo Secret lo veo fuerte Sí, pero ¿Cuánto? No lo sé Veremos Veremos cuánto es fuerte Esta Secret Yo les pongo top 7 Y si me caigan la boca Pues me alegraré mucho Porque está por aquí Siempre Titán Que es ahí el analista Y además Adornay es muy fan De Team Secret Con lo cual Si Team Secret De repente acaba aquí Me alegraré el primero Alex Polo Tiene que ser uno De los 5 No, no, no Yo el mundial Quiero ser seleccionador Comentarista No quiero ser jugador Gracias a ti Me empezó a interesar El competitivo de R6 Y ahora te veré Jugar en él Me hace mucha ilusión Gracias Sprox Tío Gracias tío Me hace mucha ilusión Que gente empezase por mí A ver el competitivo de R6 Me hace muchísima ilusión Faltan predicciones Para hoy De nuevo Os enseño Alex Polo Jugador de Team Enetics Este momento ha llegado Chavales Voy a defender esta camiseta Con todo Solamente espera esta temporada De Challenger Pero Estamos con todo Único equipo en Challenger League Nosotros Yo Yo me voy a hacer un Bennett Yo me voy a hacer un Bennett Yo no me he clasificado Este torneo Yo a Challenger No me he clasificado Yo llegué como suplente Y me fui como campeón Soy el Bennett De la Challenger Soy el puto Bennett De la Challenger Y Enetics Ahora mismo ya tiene a Chuty Con lo cual Podría tener también a Bennett Conmigo en el equipo Tengo un poquito menos pelo que Bennett Pero ya está Llegué como suplente Y me fui como campeón Ustedes lo van a ver Ustedes lo van a ver Eso sí Ya daré predicciones Pero para mí Enetics Se clasifica de Challenger Ya daré predicciones Ya daré predicciones el viernes Pero lo diremos ¿Ya te bautizó Gref? No, no conozco a Gref A mí me han hablado solamente La gente que forma parte Del equipo de Rainbow Dijeron Necesitamos un quinto de garantías Y punto Ya está Mañana Mañana creo El anuncio oficial Me han dicho que Bueno, me han pedido las fotos Fui a hacer el viernes un vídeo Ahí a la Gaming House Y le quedó guapo Quedó guapo Es de coña, ¿no? No, no es de coña No es de coña No me veis que me han mandado La puta camiseta Que hay un montón de gente diciendo Se ha liqueado Se ha liqueado En Wikipedia pone que es Alex Polo En Wikipedia pone que es Alex Polo Pues ya está, tío Lo pongo y punto Lo pongo y punto, tío Lo pongo y punto Un montón de gente diciendo Lo que se ha liqueado Tal Cambia el comando de Team Analytics No, no, no Que está gracioso Con el contador A ver, bro Que la cami la tenías de antes Pero, ¿qué dices, tío? ¿Qué dices? Si esta es la camiseta De la temporada nueva, bro Pon que eres el quinto Y tu tuit Pero si el tuit ya lo he puesto Pero que mañana es el anuncio Espérense El que dice que es mentira Es porque nunca se ha enfrentado a Polo Eso es verdad Es nueva, es nueva, es nueva 100% es nueva esta camiseta Si la otra la tengo lavando La otra la tengo lavando Pero la otra era la de la temporada pasada ¿Nos puedes decir cuál es tu España Para el Mundial de R6? Ya lo dije Goga Curi Baroz Fosquito Y Wesker Si Wesker se retira antes del Mundial Pues Juanpa Ya tengo el copypaste preparado Para una ronda más En la que joystick no mata ¿Viste que quitaron el league de drivekits? No, el league de drivekits Está Luland Lions Leonski Abaix Deepik Panics Y Astro Trae la otra camiseta Está literalmente en el cesto De la ropa sucia Huele a literalmente A puta mierda la camiseta No la voy a traer ¿Soy yo el quinto de Timeretis? Si soy Punto Caos me gusta mucho Caos no les veo fuertes Caos les veo último equipo Y los cambios que han hecho No me parece que tengan sentido Y hoy debería perder Eh Predicciones Predicciones Oye, ¿cómo se hace para poner esto en verde? ¿Cómo se hace para poner esto en verde, tío? Quiero ponerlo en verde Quiero poner el cuadrito en verde Yo poner el cuadrito este en verde Pero no puedo, ¿no? Hacer las predicciones Estos guapas Nada, no se puede No se puede No sé nada de programación No sé tocar nada de código Vale Me gustaría hacerlo Me gustaría hacerlo en plan Bien, pero bueno Hago las predicciones así a mano Tempra Virtus Pro Creo que esto acaba con victoria de Virtus Pro Creo que Virtus Pro empezó mal en el estreno Pero creo que hoy gana Virtus Pro A Tempra Empire BDS BDS Sobre el papel Creo que le va a ganar a Team Empire Creo que de hecho se los van a reventar Creo que Scyther Lo voy a decir Lo voy a decir sin ningún tipo de tacto Luego harán clips Cuando Empire le gane a BDS Me vendrán diciendo No, dijiste esto Creo que Scyther En un duelo Mano a mano Con Saiko Tiene cero opciones de ganarlo Saiko va a reventar a Scyther Y a partir de ahí Empire va a perder Pueden hacer clip Me lo pueden mandar si Empire gana Pero en principio creo que no ¿Vale? He venido aquí a dar titulares Y a El primero que soy un jugador de Team Enetics El segundo que BDS Se va a reventar a Team Empire ¿Vale? Hagan clip Vitality G2 Gana Vitality Gana Vitality Confío, 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 confío Jugaron muy bien en el estreno Es que Es que típico partido que Vitality pierde Típico partido que confías en Vitality Y Vitality te rompe el corazón Es que típico partido en el que dices Esta sí Y esta tampoco Gana G2 Gana G2 Gana G2 Me venía abajo Me venía abajo Me venía abajo Ojalá gane Vitality Pero la predicción es que gana G2 Ojalá gane Vitality Pero la predicción es que gana G2 Rogue contra Secret No me creo que Rogue pierda Dos partidos seguidos en el inicio Pero voy a apostar por Secret Me la juego Voy a apostar por Secret Oye, esto estará automatizado En plan, si yo cambio el marcador aquí De cero De cero y pongo Bueno, este en concreto no Porque Si yo cambio este marcador de cero Y pongo Literalmente Uno Se pone en verde Una polla Vale Bueno, pues lo ponemos Lo ponemos aquí Lo ponemos aquí Lo hacemos aquí manualmente Que quede todo guapo He dicho que Le gana Virtus Pro Le gana Virtus Pro a Tempra Le gana BDS 100% A Empire Le gana G2 a Vitality Aunque me duele en el pecho Quiero que gane Goga Pero Creo que gana G2 Y en el Navi Chaos Creo que se lo lleva Navi 100% Navi jugó muy bien en el estreno Chaos No confío en sus cambios Ganará algún partido de random Pero no confío mucho en sus cambios Así que ahí tenéis mis predicciones Chavales En Wikipedia ya aparece el quinto de Netflix Sí, Superverga Lo hemos visto aquí Es Alex Polo De hecho De hecho De hecho Creo que le han hecho ya Vídeo de presentación Creo que le han hecho Vídeo de presentación A ver A ver A ver Sí, sí Sí, sí A ver Con esto cerramos Que ya ha salido Que ya ha salido mi vídeo de presentación Que ya ha salido el vídeo de presentación Vale, vale Ha salido Ha salido Ha salido Denme un segundo Que ha salido Denme un segundo Porque ha salido el vídeo de presentación Un segundo Lo pongo Un segundo Que ha salido A ver A ver Espérate, espérate Está ahí el vídeo Vosotros aquí Están tranquilos Sin ver el vídeo de presentación Ustedes aquí Tranquilísimos de pala Pero Pero que ha salido ya el vídeo Espera Esto que teníamos que hacer este vídeo Este es el especial Un millón del caray Vamos a ver esto Vamos a ver esto Estamos capísima a la casa Bienvenido a David Estamos capísima a la casa Míralo Estamos capísima a la casa Aquí está Todo perfecto Todo perfecto Todo perfecto Todo perfecto Todo perfecto El videoblog Aquí está Aquí podemos ver las partidas Tranquilamente Cuando vamos a hacer una screen Volvemos aquí Antes Luego ya vamos a entrenar Tranquilísimo Reparando Con lo boetic Boetic Boopísimo Increíble Para ver Todo esto Porque Nada Corbo Vente a nos paga Ahí de fondo Tenemos la presentación Mía De colo Estamos aquí Estamos todos Viendolo Para que vienen fans A ver aquí Corbo Vídeo Vídeo Sube el sueldo Corbo Si ves que Ahí tenemos El comandante Ahí tenemos Una mesa De Una mesa Los juegos al ping-pong Está para ver el libro de Gorgo Pero En verdad no Gorgo No, no, no Gorgo No, no Ya está, ya pasó Ya pasó Ya pasó Subimos, eh Subimos Las habitaciones Enseñanos las habitaciones Gorgo Este chaval no sé quién es Me lo cursió Otro día en la casa Pero no sé quién es Quita No sé quién eres Así que bienvenidos A las oficinas principales Aquí están las oficinas Aquí es donde pagan sueldo Aquí se pone TheGrefg Esto literalmente es el paraíso Para todos los que estéis viendo Una habitación Llena de ordenadores Sillas Ahí es donde está la gente Ahí yo no he subido nunca Este es el mejor Subí una vez Y vía TheGrefg A ver si hay suerte Y alguno de los que estáis viendo esto Aún día que ha visto Y bueno, pues hasta aquí la presentación La verdad Vale, como veis Hasta aquí la presentación Voy a congelar un poquito a Gorgo Porque es muy de congelarse Y tiro host ¿Vale? A la A la European League Desde aquí El nuevo fichaje de Team Eretix Les saluda Recuerden Pórtense bien con sus madres Díganles mucho que las quieren Y Nos vemos el viernes en la Challenger Con el debut Con mi debut Con Team Eretix Nos vemos Adiós Adiós